¡Negro! ¡Negro! ¡Bienvenido papu! ¡Malvito papu! ¡Malvito! ¿Qué te pasó? ¿No es la caña? ¿Qué pasó? La Carlita una vez más se enojó conmigo. ¿Y por qué? Cuéntame, por favor. Estoy desesperado viejo. Caí en la tentación anoche viejo. Decidí la bohemia la noche. No conduce a nada. No me digas a mí. Ya. Me llamó mi socio, mi amigo, el califa, Miguel. Otro, otro chico. ¡Vente manchenero! ¡Vete a tomar una cervecita! ¿Tú no fuiste? Fui para allá. Y dije, dame una cervecita a una. Me dio dos whisky, dos viejos. No me digas. ¿A qué no llegaste? Compadre, no le digo nada. ¿A qué no llegaste? A las dos viejito a las dos. A las dos de la mañana también. No, a las dos de la tarde, papá. ¡Bien listo! Pásame en adelante. ¡Maca! ¿Querés conocer a la Carlita? Te la presento. ¡Hola! ¡Hola! ¡Regia eres mucho más linda en persona! ¡Realmente estupenda! ¡Regia la tonta! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy llorando? Lo que pasa, Andreita, es que el negro se me fue. ¿Pero cómo? ¡Yo pensé que esta chiquillera era ruida natural! ¡No! ¡Se me fue el negro piñera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye, gaya! ¡Todos los hombres son iguales! ¡Oye! ¡Tengo una talla súper buena de hombre, siéntese chiquilla! ¿En qué se parecen los hombres a las pizzas? ¡A no sé en qué! ¿En quién? ¡En qué lo llamen por teléfono a llegar en 20 minutos calientita! ¡Aaah! ¿Ustedes saben cómo se les dice a un hombre que ha perdido el 100% de su inteligencia? ¡Ay, no! ¿Cómo? ¡Un viudo! ¡Aaah! 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 Lo que pasa es que las mujeres no hay que entenderlas, hay que tenerlas, nada más. Oye, a propósito, ¿saben en qué se parece un globo aerostático a una mujer? ¡No! En que el globo aerostático tiende a subir y la mujer sube a atender. ¡A ver! ¡Fuera! 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 ¡Porque al mediodía tiene que estar preparando el almuerzo! ¿Y usted sabe? ¿Usted sabe por qué las novedades se visten de blanco? No. ¿Porque le hace juego con la cocina? ¡Vecino! ¡No! Ahí está la vecina, arreglo todo el paso y vengo así. ¡Vecino! ¿Llamaban? Hola, mira... Mira, te queríamos pedir un tremendo sabor. Sí, un super favor. Uno hace lo que puede. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos una amiga. Yo también tengo uno amigo más pequeño. Entonces, si ustedes tienen una amiga... Nosotros tenemos un amigo, ¿por qué no salimos los...? ¡Los doce! ¡Los doce! ¿Qué pasa, qué pasa? Está todo arreglado, están todos los tofados arreglados. Ya, compadre. No, compadre. ¿Qué pasó? La que llevó la verdad, compadre. La F. ¿Qué pasó? Hablando a Popelé... Sí. Yo echo de menos a la Carlita. ¡Ah, ya! ¡Pues, negro! ¡Negro! ¡No seas pesado en este video! ¡No me quise! ¡Qué chocos! ¡Ay, ay, ay! ¡No me quise! ¡Ay, ay, ay! ¡Se le fue la leche, andan con la chuleta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, abuela! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caldita! ¿Y? Amorosa, Carlita, te tenemos un carrete súper descue... ¡Eso! ¿Por qué estás llorando, corazón de melón? ¿Qué pasó? ¿Qué estás llorando, mi hijita? Ay, pero... Lo que pasa es que la palabra carrete me acuerda de mi negro. ¡Oh! ¡Ay! 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 ¿Qué estás llorando? ¿Qué pasa con la carrete? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que no, compadrito. Es carrete... No es carrete sin la Carlita, compadre. ¡Ah, hombre! ¡Negro de depotismo, por favor! ¡Pégale una mirada, por un momento! ¿Sabés que te voy a quitar la lesa? ¡No! ¡No me hagas al mar! ¡No! ¡Oye, Carlita, pero no seáis así, por que pongáis a llorar! ¡Dale una oportunidad a este gallo! ¡Sí! ¡Por lo menos échale un vistazo al niño, po! ¿No es cierto? ¡Sí, pu! ¡Sí! Es que no podría mirar a otro hombre. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Sí, tú también! La verdad, yo jamás, jamás he sido ni seré infiel a la carita. ¡Negrito! ¡Negrito! ¡Carlita, mi amor! ¡Uh! ¡Mi chanchi perri! ¡Oh! ¡Mi guati pelupi! ¡Ay, qué amoroso! ¡Mi amor, te he echado tanto de menos! ¡Ya, mi amor! ¡Oh! 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 ¡Oh!